qué tal amigos bienvenidos a este canal en este vídeo les daremos una breve explicación sobre qué es el jitomate tomate plantas herbáceas anuales o peruanes autógamas de porte erecto y hasta de 1.5 metros de altura bellosamente inermes hojas compuestas en paralinadas de 15 a 45 centímetros de longitud foliolos de 5 a 9 por hoja ovados o emblugos de 5 a 7 centímetros de longitud con el borde detenado o lobulado el epice agudo y la base oblicua flores con pedicelos de 9 a 12 milímetros enzimas escopidoidas o ramiformes simples o bifidas bratias ausentes caliz profundamente 5 lobulado corolla amarilla y de más de 2.5 centímetros de diámetro valla roja rosado amarillenta oblonga globosa y piriforme de más de 2 centímetros de diámetro lampiña o puricular semillas numerosas aplanadas y verdura y ensaladas utilizan para preparar condimentos saladas y zumos cultivo con origen de américa al pertenecer a la zona de los andes de ecuador perú chile etcétera de donde se extendió por el resto del continente al principio se cultivaba como una especie ornamental fue traído por los españoles en el siglo 16 y por aquí se extendió por el resto de europa en el siglo 18 ya que comenzó a cultivar con fines de alimenticios en italia aunque se sospechaba que su cultivo fue mejorado en américa antes de su introducción en europa en un principio se rechazó debido a que se pensaba que era un cultivo venenoso ya que existen otros cultivos de su misma familia que si lo eran actualmente es el fruto fundamental y de gran uso en la alimentación mundial debido a que posee un alto contimiento en vitaminas se utiliza para consumo en fresco en ensaladas guisos además está muy extendida su industrialización mediante la realización de conservas zumos salsa etcétera el tomate una unidad mediana de tomate aporta 31 calorías los fitoesteroles disminuyen los niveles de colesterol en sangre el tomate triturado o cocinado combinado con aceite mejora la absorción de licopeno un potente activo oxidante la tomatina es un antibiótico natural con propiedades antibacterianas antimicóticas y antiinflamatorias es rico en vitamina a gracias a las bacterianas y en vitamina c distribución el jitomate fue domesticado por los pueblos mesoamericanos hace 2.600 años por eso en méxico gozamos de una enorme variedad tanto de tamaño como de colores y por supuesto de sabores en el norte de méxico se emplea el vocablo tomate mientras que en el centro y sur se prefiere jitomate esto así para de alguna manera diferenciarlo de tomate verde o tomate de cáscara que en el norte se le conoce como tomatillo por lo que allá no hay confusiones igualmente se utilizan mucho los vocablos tomate bola o tomate zaradez que hacen referencia a tipos de variedades del jitomate es uno de los cultivos más importantes de méxico y del mundo por tanto es importancia económica como por ser fuerte fuente de vitaminas minerales y antioxidantes los minerales que contiene son calcio fósforo potasio y sodio y las vitaminas que contiene son a b1 b2 y c en qué platillo se utiliza el jitomate el tomate también nos ha permitido crear deliciosas bebidas que hoy en día sirven en bares y restaurantes de todo el mundo bloody mary que es un jugo de tomate salsa picante avio apio y vodka la sangría la cubanita con ron salsa y jugo de tomate por mencionar algunos de los más pedidos en restaurantes de talla internacional si nos damos cuenta el tomate ha contribuido de manera muy importante a la comida de nuestro país sería casi imposible concebir nuestra gastronomía sin este fruto pero ahora mencionaremos algunos platillos de comida internacional que también lo incluyen ya que al día de hoy en casi todo el mundo se cosecha algún tipo de tomate algunos de esos platillos pueden ser tomates confitados al horno brillete de atún gratinado de patatas con salsa de tomate tacos de morcillo guisados en tomate pollo en salsa con especias enchilada de pollo asado y salsa de tomate tacos de merluza con tomate salsa con pimiento verde langostinos en salsa de tomate mejillones en salsa picante picante de tomate vieiras a la plancha con agua de tomate a la hierbabuena y lima flanes de tomate secos y parmesano huevo revuelto con jitomate espagueti con salsa de tomate tortillen y con salsa de tomate y espinacas y bueno entre estos hay muchos platillos diferentes es el alma de la de la gastronomía mexicana sin jitomate no hay salsa roja para los tacos ni mole para los siestas adivina qué más no habría sin jitomate pizza platillos jitomates rellenos de pollo y quinoa sopa de jitomate rostizado con pasta biochetas capriz espagueti con champiñones y jitomate sopa de tomate rostizado con verduras fetuchi con salsa de jitomate y atún sopa de jitomate rostizada con arroz pollo en salsa de jitomate a la albahaca gratin de papa en jitomate chau